Vamos a darle sexo-diversidad, camarada varón, Ingrid Varón. Cuenta con eso. ¡Buenas noches, sexo-diversidad! Si hemos esperado tanto, un poquito más. La revolución da para eso y para más. Así es. Buenas noches, presidente. Después de un año y seis meses de nuestro primer encuentro en Petar, en la Escuela La Rocha. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Nos abrazamos y nos conocimos. Claro que sí. Teníamos el dolor en el corazón y aunque aún lo tenemos, seguimos batallando y aquí seguiremos. Así es. Bueno, ahí en el fondo usted puede ver vocerías de todo el país, presidente. Vocerías nacionales de todos los estados que confían en usted, creen en usted. Creemos en usted como creemos en Chávez. Cuando Chávez nos pidió que creyéramos en él. Primero que nada, es justo y necesario, presidente, que sepa que le solicitamos, por favor, que se estire un poquito y aparte de eso, que nos juramente como consejo presidencial de la sexodiversidad. Lo merecemos. Lo merecemos. Sí va. Dale. Ahí va, muchachos y muchachas. Bueno, con la mano en el corazón y la vista puesta en el futuro de la patria, muchachos, muchachas, jóvenes del Consejo Presidencial de la Sexodiversidad, repitan conmigo, juramos, en nombre de los valores humanistas, en nombre de los valores patrióticos, en nombre de los valores patrióticos, de nuestra constitución bolivariana, de nuestra constitución bolivariana, juramos, juramos, en nombre de la fuerza del legado del comandante Hugo Chávez, en nombre de la fuerza del legado de nuestro comandante, asumir con fuerza, asumir con fuerza, y decisión absoluta, y decisión absoluta, la lucha por la igualdad, la lucha por la igualdad, por el respeto a la diversidad, por el respeto a la diversidad, por la verdadera convivencia democrática, por la verdadera convivencia democrática, y por el surgimiento de una sociedad de respeto a todas las opciones de vida. Juro que como miembros del Consejo Presidencial, del Consejo Presidencial, del Gobierno Popular, del Gobierno Popular, de la Sexodiversidad, de la Sexodiversidad, lucharé, lucharemos, por profundizar, por profundizar, la revolución bolivariana, la revolución bolivariana, antiimperialista, antiimperialista, socialista, socialista, y profundamente chavista, y profundamente chavista, por la igualdad, por la igualdad, por la libertad, por la libertad, por la felicidad, por la felicidad, así lo juramos, así lo juramos, quedan ustedes investidos entonces, como Consejo Presidencial, ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡Construyendo el Poder Popular! ¡Construyendo el Poder Popular! ¡Construyendo el Poder Popular! ¡O nada! ¡Comuna, ¡O nada! ¡Primina con signos, vale! ¡Ah, para que ustedes vean! ¡Felicitaciones! ¡Bien bonita esa bandera, vale! ¡Esa bandera es una belleza, la que está ahí más a la izquierda, arriba! Felicitaciones muchachos, muchachos Cuenten con nuestro abrazo de siempre Presidente Me pidieron entregarle esa bandera Ah, mira esta bandera Para que la alce en señal de su compromiso Ah, así Así, así, ah, con lo rojo para arriba Siempre con lo rojo para arriba Así es, como más pues Una foto aquí pues Ah, bueno La diversidad siempre está preparada Dale, dale, dale Párate aquí Ingrid Vente Ingrid Si usted lo pide Ingrid la conocí yo en Petare, vale Camarada Ingrid, que Dios te bendiga Ingrid Amén Bueno Dame un abrazo Gracias Ingrid Revolución Revolución Una consigna que deben hacer así de las catacumbas Revolución 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 Así es, son las doce y cinco minutos Bueno Presidente Hermano Presidente Obrero Nosotros queremos decir aquí enfáticamente Y que lo vean en esas cámaras A nosotros no nos representa ninguna burguesa No nos representa Así haya llegado Porque le haya impuesto Un dueño de su partido No nos interesa Ninguno de los que estamos aquí Nos impuso Ningún partido Oligarca Así es Estamos aquí por un trabajo social y político propio Con un trabajo territorial Que se evidencia Que aquí siguen nuestras vocerías Al pendiente De este compromiso histórico Donde se nos está Bueno Reconociendo Todos estos años De humillación De discriminación Esa discriminación cultural Que nos las impusieron La ley de vagos y maliantes No podemos permitir Presidente Que vuelva En las mismas manos Que las aplicaron Yo vengo De la cuarta Desgraciadamente Yo vengo De sufrir La ley de vagos y maliantes Como muchas de mis hermanos Y mis hermanas Incluso De aquellas y aquellos Que desaparecieron En esa Tan oscura etapa De Venezuela Exigimos de verdad Que Que nos blinde Exigimos Un resguardo En las siguientes peticiones En lo político Estas son las líneas gruesas En lo político Inclusión Se le hace un llamado A todas las organizaciones Con fines políticos Que De una vez por todas Entiendan Que estamos en una revolución Que debemos ser reconocidos En todas las estructuras Políticas De nuestro país Con respeto Con seriedad Porque somos personas Productivas Con conciencia de lucha Y con conciencia de clase Ninguna burguesa Puede representar Nuestra lucha Ninguna burguesa Por más diversidad sexual Que sea Puede representar Nuestros años Y nuestros siglos De agonía De angustia Y de desaparición Forzosa Que nos acepten En todas las estructuras Políticas Sin ningún tipo De discriminación Por orientación sexual Identidad Y expresión de género Y expresión de género En lo comunicacional Sacar del aire Presidente Ministra Ministro Vicepresidente Todo tipo Todo tipo De programas Con mensajes Sexistas Con mensajes Discriminatorios Hacia la comunidad Sexodiversa Y hacia las mujeres Debemos exigir El respeto De nuestros medios De comunicación Y mucho más Si son nuestros No puede ser Que se desvirtúe La esencia De lo que es El socialismo La construcción Del mismo Lo que es la revolución Y lo que Chávez Quería No lo podemos Seguir permitiendo También Queremos Quiero informarle Algo muy Preocupante En la campaña Cada vez que Abríamos El portal De Google Cada vez que Se abría Alguna Aplicación Lo primero Que salía Era la tarjetica Desgraciada Esa En todos Los lados Del internet Esa Fue una guerra Por internet Bestial De verdad El comando De campaña En la parte Propagandística No se pudo Dar cuenta De eso Cualquier portal Que se abría Salía La bendita Tarjetica También Que se abran Espacios Para la sexodiversidad En nuestros medios De comunicación En nuestros medios De comunicación Nacionales Nosotros Necesitamos Espacios Necesitamos Que se cubra Las actividades De la sexodiversidad Presidente Nosotros hemos hecho Magníficas actividades Hemos hecho Tajornadas De teléfonos De creación Nacional Y nadie Nos cubre Queremos dar Ruedas de prensa Para apoyarlo Para apoyar Su gestión Y no nos cubre Necesitamos Borrar Con ese vicio También solicitamos La aprobación De la ley De igualdad De género Esto es en la parte Legislativa Que se aprueben Todas las leyes En materia De sexodiversidad Y haciendo énfasis En la aprobación De la ley De igualdad De género Desde la comunidad De la sexodiversidad Proponemos Se apruebe La ley Contra todo Tipo De discriminación Por orientación Sexual Identidad Y expresión De género En lo laboral Intrafamiliar Social Y político También proponemos Que esa ley Contemple El reconocimiento Y protección De los derechos De la comunidad Sexodiversa Al acceso De los bienes Y servicios De todos los programas Sociales Impulsados A través de las misiones Y grandes misiones Así como incluir En la misma La atención De víctimas Miembros Y miembras De esta comunidad En las instituciones Del poder moral Republicano Donde las servidoras Y los servidores públicos Estén dotados De la idoneidad Requerida Para atender Estos casos Nosotras Y nosotros De la sexodiversidad Necesitamos La elaboración Urgente De un plan De formación Desde los partidos Hasta las instituciones Los ministerios Etcétera En materia De diversidad Sexual Generar Un reglamento Adicional Sobre la ley Orgánica De registro civil Para el cambio De nombre Y de la identidad Con especial énfasis En la comunidad Transexual Y transgénero Quiero decirle Que esta comunidad Presidente Está bien Formada Tiene las herramientas Aquí tenemos Una delegada De la juventud De la De la juventud Del partido Del PSU Rodney Ortega Delegada Medida Por las bases También tenemos Una trabajadora Social Dilbeli Rodríguez Graduada En las universidades Nuestras Con luchas Pero logró Su cometido Como muchas Y muchos La reforma Al código civil Y al código penal Tipificar Los crímenes De odio Por orientación Sexual Identidad Y expresión De género ¿Por qué Presidente? Para evitar Que todas Las muertes De la diversidad Sexual Queden impunes Que tengan En la ley Ya tipificada Una sanción Una penalidad Es necesario Y así evitamos La demanda Y la guerra De la derecha En cuanto Que el gobierno Venezolano No defiende Los derechos Humanos De la diversidad También Evaluar No Aprobar Con las organizaciones Del Consejo Nacional Permanente De la sexodiversidad La propuesta Revolucionaria De unión Civil Igualitario Con una visión De izquierda Con una visión Revolucionaria Rompiendo Con la hegemonía Rompiendo Con esa vieja Estructura Que lo que Han hecho Es dominar Una estructura Creada Para dominar Nosotros somos Revolucionarios La diversidad Sexual Es garante De la verdadera Transformación De la sociedad De la cultura Social Y política Del país Yo lo tengo aquí Yo lo tengo aquí Todo bajo control Presidente En lo económico Programa Un programa Social De la sexodiversidad Socioproductiva Nosotros queremos Terminar con el estigma Nosotros queremos Terminar con los prejuicios Nosotros queremos Ayudar a esas compañeras Y compañeros que han tenido Que ir a la calle Nosotros necesitamos Esa autosustentación Yo no trabajo En ningún ministerio Presidente Yo no tengo Ni 15 Ni último Para que esto quede claro Aquí Yo estoy aquí Por un compromiso Por una lucha Así como están Todas y todos Mis camaradas De la diversidad Y muchos de los que están aquí No aspiramos A entrar en instituciones Queremos que nos den Las herramientas Para sacar a este país Adelante En nombre de todas Y todos Aquí habemos parlamentarias Yo soy parlamentaria Comunal Aquí hay bastantes Varias parlamentarias Y parlamentarias De la sexodiversidad Construimos comuna También Compañeras y compañeros Y estamos en Consejos comunales Y estamos en la Tereya En la lucha Eh Bueno Creo que fui Creo que fui Lo sumamente Completo Compañero ¿Están de acuerdo? Bueno Y también le solicitamos Del Consejo Presidencial De la sexodiversidad Bueno Que nos podamos sentar Que podamos delinear Todo lo que se trabajó En nuestra mesa Para poder construir Y para poder Demostrarle a todos ustedes Que nosotros somos Parte de ustedes Que nosotros estamos En la familia venezolana Que nosotros no somos Extraterrestres Ni hablamos como En Júpiter Ni en Marte Nosotros no somos Extraterrestres Nosotros somos Seres humanos Que merecemos El derecho A la vida Y así Se los vamos A demostrar Gracias Gracias Isi El primer ministerio Que nos ayudó Ministerio de Comuna El desaparecido Protección social Y ahora Mi mujer Y soy parte De una mujer También Como lesbiana Más nada Soy lesbiana ¿Ok? No soy hombre Soy mujer Bueno Camarada Esta es la revolución Por eso que digo Revolución Son temas Que tienen que ser Ventilados Debatidos Son temas Complejos De la sociedad Humana Lo que yo Si le puedo decir Hay temas complejos Allí Algunos temas Los confieso Los conozco poco Los he estudiado Poco Lo que si es que Me conmueve La lucha de ustedes Por el respeto Por el respeto Como seres humanos Y hermanos Y hermanas Que son Me llega muy adentro Todas las palabras Que dijo Ingrid Muy adentro Y ustedes pueden contar Conmigo Como presidente Como protector De la comunidad Sexodiversa De Venezuela Así me declaro Su protector Y en los temas Complejos Siempre les diré Mi opinión De verdad Si tengo que decírselos En privado Porque no estoy de acuerdo Con algo Se los diré En público Todo Pero yo estoy de acuerdo Aquí nadie Se le puede estar Discriminando Por su opción personal No se puede Estar burlando Yo estoy de acuerdo Que las televisoras Han creado Toda una cultura Para burlarse De la dignidad humana De las personas De la comunidad Sexodiversa De nuestros compatriotas A mi me cae Muy mal Todo eso Y creo que a todos Pues Y nos convertimos Como dice el Papa Francisco En mejores seres humanos En la medida Que podemos entender Al hermano Y a la hermana Que está al lado Y apoyarlo Ayudarlo Incorporarlo Como familia de uno Amarlo Aprenderlo a amar Como es Hay temas complejos Sin lugar a duda Verdad Pero ustedes Pueden contar conmigo Como contar con un hermano mayor Un hermano mayor Que los quiere Y los respeta De verdad Y que jamás Denigrará de ustedes Y jamás los manipulará Para obtener Votos O cosas De estas Como han manipulado La derecha Jamás Porque sea una moda O porque tal cosa No Es la dignidad humana Es la dignidad humana Pues Así como la lucha Que hemos tenido Contra el machismo Pues una tremenda lucha Verdad Y Chávez Cuando nos dijo Me declaro feminista Y todos dijimos Somos feministas Respeto a la mujer Igualdad Amor con la mujer Y como vamos de bien Y tenemos que ir mejorando Cada vez más Camaradas hombres Camarados Cada vez Más respeto a la mujer Más amor con la mujer Cada vez más ¿Verdad? A la mujer A la mujer Con mil pétalos De amor Más bien Porque la cultura machista Es muy fuerte Pues es secular Viene el feudalismo El desprecio a la mujer Y la mujer Es superior a nosotros Es verdad Lo dijo Bolívar Y Chávez lo reivindicó La mujer es superior a nosotros En sentimientos En inteligencia En capacidad En todo Es así Es así Y los hombres Somos buenos Imagínense Ustedes Ser superior a nosotros O sea que eso Es ganar Ganar Para arriba Todo Desde el punto de vista Humano Intelectual Etcétera Así que Muy conmovedor Tus palabras ¿Qué es eso Ingrid? Vente para acá Mira me está regalando A Chávez Chávez tomando café Qué belleza Mira Mira pero Tuiteas esa foto Para yo retuitearla Bueno hermanita Hermanita menor Pida la bendición Bendición a Chávez Y un beso a ti Dios te bendiga Hugo Chávez Buen trabajo ¿Verdad? ¿Qué material Será este? Volatón Muy bueno Vale Se hizo tarde ¿Oyeron? ¿Cómo? Ah El café bendito Douglas Batters Artesano Primero De noviembre 2015 Un saludo Douglas Donde te encuentres Douglas 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 Gracias por este regalo Gracias querido camarada Por si acaso no lo sabían Son las 12 y 20 de la madrugada Del 16 Les dije que establecieran Algunas vías de comunicación Para poder trasladar Muchos de ustedes Son del interior también Y tienen donde dormir ¿Verdad? ¿Sí? Bueno camarada Quedan dos consejos Dos y después Yo voy a hacer un resumen De una hora rapidito Va a hacer un resumen ¡Gracias!